¿Qué tal es Taylor? Soy Stalbainz y como veis, Dogecoin ahora mismo ha bajado un 8,36%. Antes de empezar el vídeo, quiero deciros que este vídeo no es ninguna recomendación de inversión. Si queréis invertir, perfecto. Y si no queréis invertir, pues también es perfecto. Cada persona es libre de decidir lo que quiere hacer con su dinero, ¿vale? Entonces, pues eso. A mí me parecerá perfecto si queréis invertir o si no queréis invertir, ¿vale? Ya que cada persona es libre de decidir, lo dicho, lo que quiere hacer con su vida, ¿vale? La pregunta es, ¿Dogecoin nos hará millonarios? Si ya generó millonarios en el pasado, hace prácticamente un año, ¿vale? Que explotó, ¿vale? Cuando llegó a sus máximos, como podéis ver aquí. Esto pasó el día 5 de 9 de 2021. Bueno, hace ya un año ya. ¿Volverá a hacer ricos esta criptomoneda? Si su precio máximo fue este, el de 0,63, con 58, ¿realmente podrá llegar a 100 euros esta cripto, a unos 100 dólares? ¿Y podría ir a crear nuevos millonarios? ¿Realmente? Esa es la pregunta que yo me hago. Y la respuesta, sinceramente, es sí. Teniendo esta criptomoneda con Elon Musk detrás, es que está clarísimo que sí, que puede pasar. ¿Por qué? Pues porque Elon Musk está detrás. Y solamente con Elon Musk que esté detrás, el hombre más rico del mundo y el empresario más importante del mundo. Y el más inteligente para mí del mundo, porque es el que mejor para mí gestiona todas sus finanzas. Pues realmente esta cripto es un cohete, ¿vale? O sea, esta cripto realmente me parece que va a explotar, ¿vale? Y que va a subir muchísimo, ¿vale? Vamos a ver cómo está Bitcoin. Bitcoin ahora mismo ha caído un 2,95%. A ver cómo está Ethereum. Ethereum. Vale, Ethereum aquí. Aquí hay un 2,66%. A ver, KauCrypto, ¿cómo está? KauCrypto, KauCrypto. Vamos a buscarlo. Kau. Ha caído un 3,3%. Entonces, realmente yo pienso que Dogecoin, teniendo Elon Musk detrás, sí que realmente puede crear nuevos millonarios. Realmente, ojo, se invierte mucho dinero, ¿vale? Porque no creo que nos dé la misma rentabilidad que las personas que invirtieron aquí, ¿vale? Que lo compraron a su primer precio, ¿vale? Porque estas personas, vamos, son ultra mega millonarias. Imaginaos, de este precio a este, ¿vale? O sea, hay que ser ultra mega millonario. Si compras desde aquí, ¿vale? Entonces, realmente como podéis ver, pues eso, ver toda esta cifra y de repente ver que sube a esto. Madre mía, o sea, increíble, Steelers. Increíble. Desde luego, que es increíble, familia. Yo la verdad es que flipo. Realmente sé que pienso que va a crear nuevos millonarios. Realmente lo veo bastante posible. En cuanto a Elon Musk abra más la boca y se termine el conflicto este con Ucrania y la inflación para y todo esto. Y eso, sinceramente, lo vería bastante posible que las criptos se disparasen otra vez y que Dogecoin, en cuanto a Elon Musk, habría sido otra vez por la boca, se volvería a disparar y podría crear nuevos millonarios. Cuando me estéis, Steelers, en los comentarios, vosotros, ¿qué opináis? Yo, personalmente, pienso eso, ¿vale? Sinceramente opino eso y eso. Quiero saber vuestra opinión porque personalmente opino eso si os soy francamente sincero. Y eso, sinceramente, va a crear nuevos ricos esta cripto, o sea, es lo que yo creo. Ya sabéis, este vídeo no es ninguna recomendación de inversión. Si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir, pues también perfecto. Y eso, Steelers, ponedme en los comentarios qué opináis. Ya sabéis, darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas mis redes sociales, que las tenéis aquí abajo en la descripción y os dejo todos mis demás proyectos aquí abajo en la descripción. Nos vemos en mi próximo vídeo, Steelers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!